Vámonos para mentirla, va a pasar la temporada Vámonos para mentirla, va a pasar la temporada Oye, oye, que ganada fea, miren como se venía Oye, oye, que ganada loca, miren como abre la boca Oye, oye, que se se ve el pano, miren que ya se lo vio Oye, oye, que se pita rollo, miren que ya se metía ¡Somero, comparo! ¡Somero, comparo! ¡Somero, comparo! Oye, oye, que ganada fea, miren como se venía Oye, oye, que ganada loca, miren como abre la boca Oye, oye, que se se ve el pano, miren que ya se lo vio Oye, oye, que se mete al oio, miren que ya se metía ¡Somero, comparo! ¡Somero, comparo! ¡Somero, comparo! ¡Somero, comparo! ¡Somero, comparo! Oye, oye, que ganada fea, miren como se venía Uyoyen, que va a ser loca, mirin, como me la boca Uyoyen, que se subió el palo, mirin, que ya se subió Uyoyen, que se me trajo, mirin